muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traigo un pequeño vídeo un vídeo más bien cortito explicando un poco lo que han metido nuevo en esta vanguard en la nueva vanguard como podemos ver en lo principal ya sabéis que ha sido el cambio de las orugas estas clásicas orugas que ya han hablado en otras ocasiones aquí las tenéis nada fuera de lo normal después también han tocado estas barras han querido darle un mayor mayor protagonismo a estas barras las cuales están pues sujetando hacia la función para sujetar estos inmensos motores que tiene la vanguard vale en este caso hemos cogido la guard en ahora veremos la veremos por dentro otras de las de los cambios que han hecho significativos son estas tomas de aire delantera que son un poquito son más agresivas que las que las que tenía anteriormente y también en la zona de las sombreras por decirlo de algún modo estos rack para misiles tanto en un lado como en el otro aquí veis aquí lo podéis ver y nada esto por aquí la parte exterior vamos a ver ahora la parte interior ya sabéis que la trampilla por donde se accede la nave la han cambiado para que se pueda acceder con mayor facilidad como aquí podéis ver y ahora el interior la verdad que lo han hecho muy bien vamos a verlo ahora vamos a cerrar por aquí y está muy bien como podéis ver queda muy mucho más espacioso de lo que podríamos imaginar por dentro y aquí tenemos el espacio para lo que son los componentes más concretamente el motor quantum vale todo esto cuando esté implementado pues dará mucho juego con esta nave bueno lo cerramos qué pesadilla con las misiones es bueno estamos la vuelta a ver si a ti no aquí muy bien pues esta es la versión guarden como podéis ver pues aquí tenemos una mini cocina aquí tenemos un compartimento que está abierto porque lo he abierto yo antes de hacer el vídeo pero normalmente permanece así cerrado cuando la pedimos de nuevas aquí tenemos para almacenaje supongo ya 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 veremos que se podrá almacenar por ahí aquí vemos storage aquí tenemos el baño con el clásico bater ducha como no no podía ser diferente y por lo menos podemos quitar el baño el váter para darnos un baño más con más espacio no vamos cerramos por aquí bien y del otro lado pues la mini cocina que habíamos dicho y aquí el digamos para almacenar lo que son las lo que son las armas tenemos aquí un bag para meter las diferentes armas muy bien y en este lado pues tenemos dos camas y ahí tenemos la consola de ingeniería por la parte superior tendríamos el acceso como siempre a la torreta vale de aquí no ha cambiado nada pero no obstante la voy a enseñar recordad que desde esta pantalla podéis ayudar al piloto con las diferentes tareas a la hora de pilotar la nave bueno vamos a subirnos para que lo veáis aquí bueno menos mal que no hace daño en la animación al bajar si no me hubiera cortado por la mitad vamos para arriba y nada esto sigue prácticamente igual vale no me voy a molestar ni ni en encender la nave o sea lo que es la torreta ni nada nos bajamos y paso a enseñaros el resto de lo que queda de nave que que ya os digo está muy bien estructurada y tienen muchos compartimentos cara ahora los vamos a ver este es el que vamos a ver ahora es el que más me gusta de todos han puesto esto aquí abajo lo que son las escaleras bueno esto esto normalmente aparece así cerrado vale pasa que yo lo me lo he dejado abierto y aquí esto lo podemos abrir y tenemos también pues para un pequeño no sé ya si son para componentes o un pequeño almacenaje esto es que se bugea vale ahí aparece si parece que es si se bugea nada igual que encienda la linterna está se pone negro básicamente yo creo que es para almacenar una caja simple muy bien muy bien marcial a ver si a ti no ahí está vale y nada aquí esta parte es de las que más me gustan porque está muy bien estructurado por este lado tenemos también para un pequeño almacenaje ya veremos qué función le dan y aquí tenemos pues los generadores de escudos y la planta de energía ahora estoy hoy que no a ti no ahí lo tenéis bueno aquí tenemos uno de los dos vamos a cerrar por aquí y a nuestras espaldas tenemos los otros dos aquí tenemos el otro generador de escudo y la otra planta de energía eso es aquí tenemos los enfriadores los cooler vale dispositivos de refrigeración de de nave a un lado y al otro como podéis ver está todo muy bien estructurado el día que implementen esto pues le va a dar le va a dar un buen gameplay a esta nave y bueno y por último vamos a pasar a la cabina esto es como una especie de naves express pero realmente es para enseñaros los cambios de de la vanguard vamos a ver rápidamente el sonido de los motores ahí está que me la había dejado encendida pero con los motores apagados bueno pues avanzamos un poquito salimos de aquí espero no espero no tener un accidente ahora que estoy grabando bueno vamos a hacer un pequeño giro y y vamos a darle al afterburner ahí está y bueno chicos pues nada con esto pues hemos terminado no vamos a hacer como que como que autodestruimos la nave no bueno la clásica de darle a autodestruir y salir corriendo de la nave bueno como tenemos 30 segundos vamos que nos da tiempo de prepararnos un café en la en la cocina vamos que aquí y bueno chicos esto ha sido todo por por hoy así que espero que os haya gustado este cortito vídeo y nada sin más se va a ir despidiendo el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto chicos marcial no tiene ni idea de cómo era la vanguard antes aquí aficionado no tiene ni idea de que si es tan rápido no tiene ni idea de que lo tienen claro aficionado no tiene ni idea de que qualcosa no te voy a hacer respiro